Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar del modo entrenamiento en el NHL. Vamos a ver cómo entrar al modo entrenamiento y qué diferentes tipos de entrenamiento podemos elegir. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, como veis estoy en el menú principal, tenemos que ir a la sección More. Y en More, seleccionar la opción Training and Practice. Una vez que la tenemos seleccionada, nos aparecen tres nuevas opciones. La primera, Free Skate, que es patinaje libre, ¿vale? Es un entrenamiento en el cual podéis manejar un solo jugador. Y podéis practicar tiros, regates, movimientos con el jugador, todo eso, pero siempre manejando un solo jugador. La segunda es Team Practice, que es entrenamiento en equipo, ¿vale? Aquí sí que podéis hacer un modo entrenamiento manejando un equipo. Que luego veremos y os enseñaré más en profundidad más adelante. La tercera es Gualie Practice, que es entrenamiento de portero. Aquí lo que nos permite es manejar al portero durante, digamos, un partidillo. Voy a empezar por la primera de ellas, Free Skate. Que como os he dicho, consiste en manejar un jugador. Bueno, podéis elegir el jugador que vosotros queráis, de cualquier liga y de cualquier equipo que aparece en el juego. Voy a coger, por ejemplo, uno de los Minnesota Wild, CapriZop. Y una vez que lo seleccionamos, nos aparece esta pantalla, Start Game. Vamos directamente al entrenamiento. Tenemos la opción Settings, donde podemos cambiar las normas, podemos cambiar los controles y demás. Abajo aparece el estilo de juego que tenemos seleccionado. Yo, por ejemplo, lo tengo en Traditional. Controles, Skill Stick, dificultad All Start, On Ice Trainer, Off. Así que le damos a Start Game para ver cómo es este modo de entrenamiento. Y ya estamos en el entrenamiento, ¿vale? Como os he dicho, solo podemos manejar un jugador, que es el que hayamos seleccionado. Y la portería que tenemos en la parte superior es en la cual podemos realizar diferentes tiros. ¿Vale? Es la portería que atacamos. Si vamos a la portería de abajo, vemos que también hay portero, pero este portero es de nuestro equipo. ¿Vale? A este portero no le podemos tirar. Y este modo de entrenamiento lo que nos permite es practicar los tiros. Por ejemplo, el Slap Shoot o tiros más cerca de la portería. Podemos practicar, aparte de los tiros, los regates. Cualquier regate que conozcáis o cualquier regate que hayáis aprendido y lo queréis perfeccionar. Pues aquí lo podéis hacer, en este modo de entrenamiento. También podéis practicar el manejo del jugador, el patinar hacia atrás. El manejo del disco, el llevarlo hacia un lado, hacia el otro. ¿Vale? O sea, es un poco, como bien dice el nombre de este entrenamiento, es un poco estilo libre. ¿Vale? Pero bueno, sobre todo para practicar tiros y regates, pues está bastante bien. Así que nada, explicado esto, salimos. Y vamos a explicar el siguiente modo de entrenamiento. Que es el Team Practice, ¿vale? Como hemos dicho, entrenamiento de equipo. Aquí tenemos más opciones que en el caso anterior. En primer lugar, tenemos que elegir el equipo que queremos manejar. Puede ser lo mismo, de cualquier liga. Ya sea la NHL o cualquier otra liga que aparece en el juego. Después elegimos el equipo. Por ejemplo, San José Sargs. Y aquí viene lo importante. La tercera opción es Scenario Type. Aquí está en Rules. Rules significa que los dos equipos, tanto el que ataca como el que defiende, empiezan ubicados de la misma manera, ¿vale? Como se puede ver en la imagen de la derecha. La siguiente opción es Breakout. Breakout es que el equipo que ataca, que son los azules, empiezan desde su propio campo con un jugador por detrás de la portería. Como también se puede ver en la imagen. Y la siguiente opción es Offensive Zone, que empezamos atacando directamente en el campo rival, ¿vale? En campo contrario. Después tenemos la opción de elegir cuántos jugadores atacan. Que pueden ser 1, 2, 3, 4 o 5. Ya veis que las cruces azules se cambian en función del número que elijamos. Y lo mismo para el equipo que defiende. Podemos elegir 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Este modo de entrenamiento está bastante bien porque podéis practicar las diferentes situaciones de juego que se dan en un partido de hockey. Ya sea en superioridad o en inferioridad numérica. Podéis practicar 5 contra 4, 5 contra 3, 4 contra 3, 3 contra 3 o a la inversa, atacar en inferioridad. 3 contra 5, 4 contra 5 y todas las demás opciones disponibles que haya. Le damos a Continuar. Y lo siguiente es elegir qué equipo queremos ser. Si queremos ser el equipo que ataca o el equipo que defiende. De acuerdo. Voy a poner que quiero ser el equipo que ataca. Le doy a Continuar. Y aquí no acaba todo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es... O bien dejamos los jugadores como están. Los que aparecen de manera predeterminada. O podemos cambiar jugadores. Le damos a Change Player. Y dices, oye, a mí estos jugadores que me ha puesto la máquina no me gustan. Quiero otros. Siempre del mismo equipo que hayáis elegido. Estos son los San José Sarks. Pues siempre tengo que elegir jugadores de los San José Sarks. Si elegís otro equipo, solo podréis elegir jugadores de ese equipo. Tanto para el ataque como para la defensa. Vamos a Start Game para que veáis un poquito cómo es este modo de entrenamiento. Y ya estamos dentro, ¿vale? ¿Veis? Yo soy los Sarks, pero que están vestidos de verde. Y este es el modo de entrenamiento. Yo tengo, claro, he elegido empezar directamente en campo contrario. Y es un, en este caso, 5 contra 5. Y este es el modo de entrenamiento. Pues sin más. Un partido, en este caso, en igualdad numérica. Y una vez que perdemos el puck y el equipo que defiende sobrepasa la línea azul, se acaba, ¿vale? Empezaría una nueva jugada. Y nada, también podéis ser el que defiende, ¿vale? Y yo he elegido ser el equipo que ataca, pero también podéis defender en lugar de atacar. Seleccionando en la pantalla inicial, en lugar de ser el equipo ofensivo, el equipo defensivo. Y visto este modo de entrenamiento, vamos a ver el que nos falta. Y el tercer modo de entrenamiento es el Goalie Practice, ¿vale? El entrenamiento de portero. Lo mismo, elegimos la liga, elegimos el equipo que queramos. Por ejemplo, los Italkraken. El escenario, igual que antes. Los jugadores, lo mismo, ¿vale? Hasta aquí es igual que en el Team Practice, ¿vale? Que en el entrenamiento de equipo. Le damos a continuar. ¿Y qué nos falta? Pues elegir qué portero queremos utilizar. En los Italkraken tenemos disponibles a Grubauer o Driedver, ¿vale? Yo voy a elegir al primero de ellos. Lo mismo, podéis cambiar las opciones. Vamos directamente a empezar el entrenamiento. Y ya estamos dentro del entrenamiento de portero. Como veis, yo la verdad no sé cómo se maneja el portero, ¿vale? Nunca he jugado en modo portero. Y esto es, pues, el entrenamiento. Tenéis la visión del portero. Y podéis mover al portero de un lado a otro. En función de por dónde viene la jugada. Y con los botones, pues, me imagino que hará diferentes movimientos para... Pues ya sea para desplazarse, para tapar la portería. Para intentar de atrapar el disco. Bueno, aquí ya veis que me están metiendo todo. Muy a una parada. Pero bueno, ya os digo que no... O sea, nunca he jugado este modo de juego de portero. Y nada. Simplemente, pues, para que veáis cómo es y de qué trata el modo entrenamiento de portero. Voy a salir. Porque me están metiendo todo. Y estos serían los tres modos de entrenamiento. El Free Skate. Donde podéis manejar un jugador para practicar tanto tiros como regates, como movimientos y demás. Manejo del PUC. Después está el Team Practice. Entrenamiento de equipo para entrenar diferentes situaciones de hockey. En superioridad o inferioridad numérica. Tanto en ataque como en defensa. Y la última, el entrenamiento de portero. Que eso ya lo tendréis que investigar más vosotros. Porque yo, la verdad, que no sé cómo funcionan los controles a la hora de manejar al portero. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Que os sirva de mucha ayuda para mejorar en el juego. Si os ha gustado, dejad un like. Comentad abajo. Y no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo. Adiós.